Tan solo tiene 29 años de edad, pero el drama que ha vivido es digno de contarse y sacarle un muy buen dinero. Netflix y Telemundo ya presentaron sus ofertas en papel para llevar a las pantallas la gigantesca odisea que ha vivido la única hija de Alejandra Guzmán, la tan sonada Frida Sofía. Ella es un clarísimo ejemplo de lo que una persona tiene que pagar por la fama de otros. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles, no te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! Desde hace ya varios añitos la contienda entre Frida Sofía y el resto de la dinastía Pinal Guzmán la ha mantenido con los reflectores derechitos a su persona, lo cual la modelo e influencer ha sabido aprovechar al máximo. Ella ha vendido un sinfín de entrevistas y eso vaya que le ha ayudado a solventar sus gastos, pues su madre la rockera Alejandra Guzmán le ha retirado. La ayuda económica en varias ocasiones, pero seguramente vender su bioserie es algo que ni ella ni nosotros nos esperábamos. Todo esto fue gracias a que Frida Sofía dio a conocer públicamente los señalamientos, donde aseguró que su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, había arremetido íntimamente en su contra cuando era tan solo una niña. De concretarse del proyecto que están buscando estas dos grandes empresas, Frida Sofía se convertiría en la mujer más joven en llevar su vida a la pantalla. El menú que ofrece este influencer es la forma en la que vive una niña rodeada de lujos, en una familia repleta de famosos y también los llamados por ella, parásitos a su alrededor, que forman parte de la dinastía Pinal Guzmán. Frida Sofía ha vivido una vida completa y totalmente olvidada por su madre, quien de hecho la alejó de su papá, el empresario Pablo Moctezuma. Pero de igual manera Frida también vivió con las arremetidas de su abuelo. La misma Frida se ha declarado a sí misma como una persona solitaria y aunque ha dicho que ha disfrutado, esta situación en un principio no la aceptaba, ya que ella lo único que quería era estar cerca de su mamá, la única familia que ella tenía. Pero el trabajo de la Guzmán, así como sus consumos, construyeron un muro gigantesco, el cual nunca han podido traspasar. En repetidas ocasiones la modelo influencer ha mencionado que desde su infancia su situación ha sido muy complicada, pues fue la etapa en la que más arremetidas físicas y psicológicas estuvo viviendo. Ella dijo que debido a esas situaciones se forjó su carácter, bastante rebelde, el cual muchas personas han calificado como simplemente ser una maleducada. Pero la propia Frida ha mencionado que es su forma de protegerse, el arremeter a quien se le ponga enfrente, para frenar a quienes pretenden afectarla. En su etapa adulta la misma intérprete de Andale siguió con el olvido afectivo de su madre, completa y totalmente alejada del resto de su familia. En ese círculo siempre la han hecho a un lado, y como no existía esa figura materna para protegerla, En esa etapa donde Frida más necesitaba a la rockera, Frida solo tenía a sus nanas y al personal que trabajaba en su casa. Teniendo muchísima tela de dónde sacar, es que ahora estas productoras buscan los derechos de la vida y obra de Frida Sofía. Estas las quieren llevar ya sea a la pantalla chica o a las plataformas digitales, debido a que sus testimonios, sin duda alguna, serán del interés de los espectadores. A poco tiempo de cumplir los 30 años, Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán, podría convertirse en millonaria. Pero por supuesto hay muchísimo que perder, ya que se podrían dar a conocer los trapitos sucios de la familia Guzmán Pinal. Pero seguramente a Frida Sofía eso le importa un cacahuate. Este fue el muro de la fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.